Por favor, para cerrar el técnico del teatro, si va a grabar la luz de sala y poner la luz en el escenario que vamos a empezar a tocar. ¡Cartó! Hijo de puta, lo viste a Pedro, lo viste como algo duvieron. ¡Cartó! 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 Va a servir por ti. ¡Vamos a dar wifi! ¡Vamos a dar wifi! Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.